Artista Desconocido Centro de Aprendizaje para Adultos Oh, como he soñado con esto, señor Pentáculo, profesor de arte. ¡Qué maravillosa oportunidad para la gente de fondo de bikini! ¡Tenerme a mí como maestro de las amas de casa, a las que moldearé a mi imagen! ¡Yo quedaré en la historia! ¡Algún día por fin habrá un ala con mi nombre en cada museo de todo el mundo! ¡Sí! Amigo, está enseñando en un centro recreacional. Cálmese. Persona de servicio inculta. ¡Nueve en punto! ¡Hora de empezar la clase! Bien, no quiero dejarlos esperando más. Bienvenidos a la clase de arte. Oh, ¿esta no es de cocina? Lo siento. ¡Hola, Calamardo! ¿También estás en la clase de arte? ¿Bob Esponja? ¿En clase de arte? ¡Oigan, esperen! ¡Es clase de cocina! ¡Vengan! ¡Debe ser una broma! ¡No es grandioso! ¡Tú y yo juntos en la escuela! ¿En dónde está el profesor? ¡Lo estás mirando! ¿Tú eres el profesor para este estudiante? ¡Sí! ¡No es una clase de arte! ¡Es el cielo! ¡Sí! ¡Siéntate en un pedazo de cielo y ahora trabajemos! ¡Estoy listo, señor Tentáculos! Así que quieres ser artista, ¿cierto, Bob Esponja? ¡Sí, por favor! ¡Bien! ¡El arte no es un juego! ¡Es mucho trabajo fuerte! ¡Muy bien! Repite ahora, después de mí, muchacho, yo no tengo talento Yo no tengo talento El señor Tentáculos tiene todo el talento El señor Tentáculos tiene todo el talento Y si tengo suerte algo del talento del señor Tentáculos, puede ser que se me transfiera Si tengo suerte...